Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenos días, mi nombre es Omar Mora Tosta, miembro del equipo de defensa junto a la doctora Teresli Malavé, de Raúl Emilio Baduel y de Alexander Tirado, el gato de aragua. Hoy se cumplen tres años de la detención arbitraria de estos dos jóvenes venezolanos, quienes fueron sometidos a las barbaridades más grandes que ustedes se pueden imaginar, a torturas, a vejámenes, cuando ejercían el derecho humano a la protesta pacífica, en momentos en que en Venezuela ocurrían los sucesos del 2014 y ya había un saldo importante de personas muertas, detenidas, perseguidas y en criterio de los muchachos no había nada que celebrar. La sociedad aragüeña se activó y realizaban una protesta simbólica en las adyacencias del Parque de Ferias de San Jacinto cuando fueron detenidos sin ninguna razón, simplemente por ejercer el derecho a la protesta pacífica. La policía del Estado Aragua los detuvo a las seis de la tarde, fueron directamente donde estaban ellos y desde allí comenzó la tragedia de este caso. Fueron llevados a la cárcel de Uribana posteriormente, donde fueron torturados. Recordemos que tanto Raúl Emilio como el gato han sufrido la peor parte de las torturas a las personas en los casos de los presos políticos, en especial de los hechos del 2014. A ellos les servían la comida caliente en las manos para que se quemaran y verlos comer del suelo como unos animales. Por eso perdieron 20 kilos. Fueron brutalmente golpeados en reiteradas oportunidades, con objetos contundentes, con armas de fuego, que se les montaban en la cabeza y les hacían el fulano clic. Les pegaban con una suerte de bate de cricket llamado el come nalgas, que les impidió inclusive sentarse por algún tiempo porque tenían simple y llanamente sus nalgas moradas negras de los golpes. Fueron inclusive pejados de todas las formas posibles cuando los hechos en Uribana y fueron acostados desnudos a las 12 del mediodía en una cancha y golpeados brutalmente si se movían. En ese caso se quemaron sus genitales y fueron de esta manera torturados una y otra vez. Su proceso concluyó con una infame sentencia a ocho años de prisión. Luego de toda esta tortura, sin pruebas, la defensa logró establecer que eran inocentes, y los tribunales silenciaron los elementos de convicción que lo demostraban, como eran las fotos y los videos que están en redes sociales desde el mismo momento de su detención. Es decir, hoy estamos conmemorando tres años de la barbarie jurídica en Venezuela, tres años de que se institucionalizó por parte de un tribunal penal de la República, de la jueza Iris Araujo, como delito el protestar pacíficamente en Venezuela. Desde ese momento, por protestar con una cruz de madera y con un megáfono expresando la opinión en contrario a lo que pasa en Venezuela, pues simple y llanamente se considera un delito. Estos muchachos actualmente están cumpliendo tres años de esa detención arbitraria. Su caso todavía no ha sido concluido. Se encuentra congelado en la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia bajo la ponencia del magistrado Michael Moreno. Y bueno, estamos en la espera de que se haga justicia con ellos. Hemos acudido a instancias internacionales para denunciar lo que ha sido el atropello de sus derechos humanos durante todo este tiempo. Y esperamos una vez más que la justicia venezolana sal de la deuda que tiene con estos muchachos y con el resto de los presos políticos, empezando por ellos, porque no existe ningún tipo de elemento que haya demostrado su culpabilidad. Todo lo contrario, sabemos que son inocentes y que simple y llanamente por pensar distinto han sido perseguidos a lo largo de estos años. ¿Qué esperan de que se jodan? ¿Qué recurso entre los perros que en el caso de la reposición de la sala penal? Bueno, esperamos lo que escasea en Venezuela, al igual que los alimentos y las medicinas, que es la justicia. Nosotros en el Tribunal Supremo de Justicia estamos esperando en la sala penal que sea tramitado el recurso de casación que fue presentado en el caso de los muchachos y que se les dé la libertad plena, se anule ese juicio y simplemente se cierre esa pesadilla de caso que nunca tuvo razón de ser y que la única intención fue el criminalizar la protesta pacífica en Venezuela y perseguir a la disidencia, empezando por nuestros estudiantes y el resto de los presos políticos, a quienes no debemos olvidar un día como hoy. Tenemos que recordarlos porque las torturas que han sufrido estos jóvenes, estos estudiantes, cada uno de esos golpes no era para ellos, era para un país, a un país al que se le golpeaba, al que se le torturaba, al que se le vejaba. Nosotros tenemos hoy en día que en altercer a estos muchachos, a todos nuestros presos políticos, pues que han dado la cara por la dignidad de un país y por demostrar que no se puede vivir cuando tú no estás de acuerdo en un país con lo que pasa, tienes que expresarlo, eso es un derecho humano y ellos lo ejercieron como siempre lo hicieron porque ellos son defensores de la lucha pacífica y, bueno, simplemente por opinar distinto están donde están. ¿Cuál es la situación de ellos al día de hoy y, digamos, en sus condiciones de reclusión? Bueno, luego de cinco cárceles en Venezuela, ellos son los únicos presos políticos, por cierto, que han recorrido cinco cárceles y se encuentran en este momento en una cárcel, en una prisión en Maracay, sus condiciones actuales, gracias a Dios, después de toda la pesadilla que han vivido, pues, son normales, digamos. No podemos decir que son buenas porque ninguna persona que esté preso siendo inocente se puede considerar que está bien en una cárcel, pero sí, sus condiciones actualmente son normales y, bueno, esperamos porque sea resuelto el recurso de casación que fue presentado por la defensa y que la justicia venezolana haga lo que tiene que hacer, impartir justicia y les otorgue la libertad plena. No, ellos se encuentran en este momento en el Cerra Aragua, que es un establecimiento penal que queda adyacente a la cárcel de Alayón. Mire, todo esto alrededor de Raúl Emilio Adobel está conectado, evidentemente, con el caso de su padre. Por supuesto, lo hemos dicho desde siempre. Las personas, cuando los torturaban y les pegaban, tanto al gato como a Raúlito, les decían Ah, tú eres el hijo del general Abaduel, toma. Tú eres hijo putativo de Leopoldo López, toma. Le decían al gato y a ambos, porque ambos, como ustedes conocen, son activistas de voluntad popular también, dirigentes estudiantiles, personas que han hecho, pues, digamos, carrera política en Aragua y han sido, pues, defensores, como se los digo, de los derechos humanos, pues, de todos los venezolanos y partícipes de la lucha no violenta. El caso de Raúl Emilio, por supuesto, que es una forma de presionar al caso de su padre, el general Abaduel, quien está nuevamente de forma arbitraria detenido y sometido a un nuevo caso bajo la persecución penal de la jurisdicción penal militar y ni siquiera la persecución que le han hecho a su familia, a su hijo, ha logrado torcer la voluntad ni de él, ni de su hijo, ni de Raúl Emilio, ni del gato. Ellos siguen incólumes en sus principios y los van a seguir defendiendo. ¿Cuáles son los delitos, doctor? Los delitos por los cuales se le siguió juicio a Raúl Emilio y al gato fue intimidación pública con artefactos explosivos e instigación a cometer delitos. Se les acusó en ese momento de haber hecho, digamos, acciones violentas contra los funcionarios policiales, pero los videos, las fotos y los testimonios de más de 15 personas que declararon en el proceso pues dieron cuenta de que eso era completamente falso. Las actuaciones decían que ellos habían sido detenidos a las 8 de la noche lanzando bombas, molotovs y una serie de objetos que nunca tuvieron, que nunca tuvieron. Era imposible que ellos tuvieran eso. Ya nada más el hecho de que digan que una persona tiene cualquier cantidad de miguelitos, objetos contundentes, 120 panfletos, 3 bombas molotovs y que eso se lo consiguieron para que se mueran de la risa, de lo trágico de esta situación, luego de una requisa corporal donde tenían metida una cruz de madera de 80 centímetros, 3 bombas molotovs, miguelitos, panfletos, 190 panfletos. Es decir, esto se cae de maduro, esta acusación. Acudiremos a instancias internacionales para plantear el caso de los muchachos al cerrarse y al agotarse la vía en Venezuela, puesto que, como lo hemos hecho en otros casos de nuestros presos políticos, si no conseguimos justicia en Venezuela pues tendremos que transitar la justicia internacional. Y les recordamos a las personas que, como en este y en otros casos, han violado y violan derechos humanos en Venezuela. La violación de derechos humanos, según nuestro ordenamiento jurídico, es imprescriptible. Y estas heridas, estos vejámenes, estas torturas y estos maltratos, Venezuela no los va a olvidar. Y la justicia, cuando regrese a Venezuela, pues hará cuenta de estas personas y se establecerán las responsabilidades a que hubiera lugar. No solamente en el país, sino fuera también, porque la justicia hoy en día es globalizada, la justicia penal, y cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, pues no existen fronteras. Los derechos humanos, pues deben ser respetados en todos los puntos del globo terráqueo. Abogado, si pudiera precisar, ¿cuándo introdujeron este recurso de casación? ¿Cuánto tiempo llevan esperando respuesta por parte del tribunal? Sí, fíjense, este caso ha tenido un retraso muy importante, porque prácticamente hace dos años se presentó el recurso de casación. El expediente fue devuelto una vez al tribunal, volvió a ser enviado el año pasado a la sala penal del Tribunal Supremo, y desde ese momento, pues, permanece en una suerte de limbo jurídico, porque no ha sido decidido, con el gravamen irreparable hacia las personas de estos muchachos, que bueno, mientras ellos siguen detenidos, sigue corriendo el tiempo, se sigue materializando día a día la violación de sus derechos humanos, y la solución la tiene la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, y no ha decidido. Buenas tardes, Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional, y también coordinador encargado de Voluntad Popular. Me acompaña tanto el abogado Omar Mora Tostas, que es abogado tanto de Alexander Tirado, como de Raúl Emilio Baduel, padre e hijo, las diputadas Adriana Pichardo y de Cere Barbosa, y también la hermana de Raúl Emilio Baduel, Margaret Baduel. Quería agregar unos mensajes muy específicos. En primer lugar, recordar que tenemos tres años, se están cumpliendo tres años el día de hoy de la prisión de Alexander Tirado y de Raúl Emilio Baduel, Raúl Baduel hijo. Y no es coincidencia que se estén cumpliendo tres años hoy de la prisión de ellos, que se hayan cumplido tres años en la prisión de Leopoldo López, tres años en la prisión de Daniel Ceballos. Es decir, esta es una época que para nosotros en Voluntad Popular nos recuerda la intensa represión que vivimos durante el año 2014, la intensa represión que seguimos viviendo años después, pero también nos recuerda la resistencia y la calidad moral, la reserva moral que significan para nosotros hombres y mujeres, jóvenes como Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, que sin lugar a dudas representan la resistencia y el espíritu de la lucha no violenta en Venezuela, representan los valores de Voluntad Popular y representan los valores de los estudiantes en Venezuela que con todo en contra decidieron seguir hacia adelante y que a pesar de todo lo que les han hecho, uno jamás ha escuchado que ellos hayan salido a buscar negociar, a buscar doblegarse, a buscar vender sus principios, a buscar claudicar frente a la lucha para que los liberaran. Fueron torturados, fueron apresados, fueron golpeados, siguen presos y a pesar de ello, Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, no es que siguieron firmes, sino que todavía siguen firmes, planteando que en Venezuela tiene que haber un cambio, que creen firmemente en la lucha no violenta y en la protesta de calle como el instrumento que va a liberar al pueblo de la dictadura y ratifican su convicción de lucha con nuestro partido Voluntad Popular a pesar de todo lo que les han planteado y a pesar de todas las presiones a las cuales han sido sometidos. En segundo lugar, quisiéramos darle un mensaje muy concreto al señor Tarek El Aysami. Se dice que cada uno de los presos de Voluntad Popular y en general cada uno de los presos de nuestro país, de los presos políticos, tiene un dueño. Toda la información y todos los hechos nos indican que Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado son presos de Tarek El Aysami. Yo creo que ya usted, señor El Aysami, ha hecho suficiente daño y le ha hecho suficiente daño ya a estos jóvenes. Ya la mitad de la pena casi. Esto comenzó en el año 2014. En el año 2014 los condenaron a 8 años de prisión y ya vamos por el año 2017. Ya ha pasado casi la mitad de la pena. Nuestro llamado es a que si usted quiere empezar a disminuir su responsabilidad futura respecto a lo que hayas hecho en Venezuela, aproveche la oportunidad de saldar una deuda moral, legal, histórica que tiene con Venezuela, con su Estado, con la familia Tirado y con la familia Baduel al quitar cualquier obstáculo político que usted pueda representar para que ellos puedan tener su libertad. El tercer y último mensaje para los jueces, los magistrados que tienen ahorita el caso de ellos. Tenga muy claro que sí, que así como todos los que fueron responsables de las torturas de la prisión injusta pagarán también nosotros, así como no olvidamos a todos ellos que tomaron estos delitos, tampoco vamos a olvidar a aquellos que en momentos históricos tomen la decisión correcta. Y ustedes tienen la oportunidad de disminuir, de encoger un poco y de avanzar en un camino que les permita reinsertarse y reconciliarse con la historia y con la venezolanidad si ustedes asumen un paso histórico dando la posibilidad de que Raúl Emílio Baduel y de que Alessandro Tirado vuelvan a las calles de Venezuela, se reencuentren con su familia y sigan ejerciendo la política y la lucha no violenta como ellos la han venido ejerciendo siempre. El ensañamiento contra Alessandro Tirado y Raúl Emílio Baduel llegó a todos los niveles incluso y decidimos hacer esta rueda de prensa desde la vicepresidencia de la Asamblea Nacional porque queremos recordar que ellos hoy no son diputados porque fueron los únicos presos políticos que inhabilitaron y que también les impidieron. El ensañamiento es total y sin ningún sentido. Es algo que no tiene ningún tipo de razón tal ensañamiento en contra de estos dos jóvenes venezolanos. Por ello el llamado a la conciencia a que veamos todo lo que les han hecho la prisión, la tortura, la inhabilitación, la condena. Han pasado por todo lo peor que puede pasar un preso político. Aún así se mantienen de firme, aún así se mantienen llenos de fuerza y de fe y para nosotros son un ejemplo de resistencia y de lo que es el espíritu de la lucha no violenta que nos inspira a seguir hacia adelante. El llamado entonces al pueblo de Venezuela final a que no olvidemos. Yo sé que tantos problemas, tantas cosas que nos abruman, la comida, las medicinas, están precisamente llenando nuestra cabeza de muchísimas preocupaciones. Pero no podemos olvidar que hoy hay muchas personas en prisión como Leopoldo López, en este caso Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel que están precisamente presos porque en el año 2014 lucharon para que esto no llegara a donde llegó. Y como por haber denunciado que en Venezuela íbamos a llegar a donde estamos hoy, los encarcelaron para que ustedes no tuvieran la posibilidad de liberarse de este gobierno en el año 2014. Ellos están asumiendo un sacrificio, ellos están asumiendo un costo de haberse enfrentado y haber dicho la verdad y lo mínimo que podemos hacer quienes somos amigos de ellos, familiares de ellos, compañeros de lucha de ellos y también venezolanos en general es recordar, difundir y mantenernos firmes luchando por la libertad de cada uno de ellos y sobre todo por el ideal por el que ellos están presos que es la libertad de Venezuela. El que se cansa pierde y lo vamos a lograr. Gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV